¡Hola! ¿Cómo seamos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Mar y bienvenidos a mi canal Ay, espera, me encanta mi brazo Amigos, ha llegado el momento de que todos nosotros hemos esperado ¡Ha llegado el día del Club Media Fest! Estamos 21 de octubre, son las 9 y... Espera, no entiendo, Gina, esto Ahora mismo vine recién del hotel porque estaba allá con los chicos Vine porque tengo que llevar mi ropa, no mames Olvidé de planchar mi ropa, ahora que me acuerdo Pueden apreciar ahí atrás el quilombo universal que yo siempre realizo en mi día a día Esto es lo que yo escondo en mi habitación Dejen un ratito, voy a planchar la ropa que tengo que planchar y nos vamos, ¿ok? ¡Oh, no! ¡Ahhh! 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 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 13. este viaje hola 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 buenos días buenos días bueno, acabo de echar mi iPhone si, pero tienes lo que hago ay, previso, previso estás vivo a mi pero si la compro a mi no, pero tú entiendo que es perra me siento perra he hecho su iPhone no te envenen ¡Tarán! lo he recuperado su iPhone ahí siento como de reto ¡Tarán! ¡Sí, es vivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Están perreando duro desde las 11 y media de la mañana! acá se perrea desde esa hora hasta la otra hora de dos a dos te gusta, hay que parer juntos todo el día si quieres ¡Va! ¡Totalmente! ¡Cuéntremelo! ¡Let's go! yo no puedo perrear tan temprano ¡Pues ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 hola me ya le tenemos a favor y tan play porque miren puede tocar el tom que va permiso en el fondo están los machetos amigos acabo de encontrar esto acá y tipo abrir y vuelo rilo saqueas 8.000 años está ahí o capaz le hayan lanzado muchos pedos y por eso bueno vamos a poner igual no puedo cerrar coño para cosas el conocimiento es bueno será feliz por siempre bueno amigos ahora sí ya nos vamos a la conmebol me pasé almorzando en el estado media mañana la cena todo era café porque estaba muy cansada y el café como que te da energía bueno a mí me hace sentir todo era café ahora tengo demasiada hambre dijeron dijeron espero que sea rico dijeron que hay comida ya así que llevo muy feliz feliz me voy hacia allá y y si es que hay comida espero que sea rico porque es famoso ahorita sí es famoso cuando hay un evento con el sandwichito y quesito y así yo necesito algo que he pasado ese rato por ejemplo me mareé o sea cuando me va a bajar a celebrar me mareé no sé si porque yo mucho tiempo ya en la gente o tipo que soy un amigo y como que me va a bajar a celebrar y así que y así que Ahí te está dando Te está puro desmayar Amigos, acabo de encontrar un rincón Que me inspira Muchas cosas sexys ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Ya que no te enfoca Ahí, 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 ahí está ¿Quién mete? Ganador por siempre Obviamente yo, obviamente yo ¿Vale? Ahí te viene, estás abajo ¡Ah! En silencio, eso va sano En mi casa, miren la levanta Es enorme Muchas gracias Cami No, Cami, Mika Mika ¿Por qué soy sexy? ¿Por qué eres sexy? Ya Te juro que se me está armando lo que no tengo Los haikus Besos ya Besos 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 Y me dijeron que Si me podías pasar tu pack Ay, no mames Fuera con Churro Chipaguazú es vida Es vida Es vida eterna Nosotros lo que hicimos en nuestro show con él Hicimos un verso que es muy popular acá en Paraguay Que es Team Sopa Paraguaya Que es a él Y acá es Team Chipaguazú Para hacerte una diferencia Para hacerte una diferencia La Sopa Paraguaya es purete Para hacerte una diferencia La Sopa Paraguaya es con harina de maíz Y el Chipaguazú es con Choclo Si no sos Team Chipaguazú no tenés estilo Y el Choclo es... Muy bien Bien ahí, bien ahí Vamos a ver No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!